La Iguana.tv. Diez años de verdad. Así las cosas, Carlos Vecchio, uno de los lugartenientes de Guaidó, un vagabundo, un vagabundo que está viviendo como un rey en Washington, un pretendido representante diplomático de Venezuela en los Estados Unidos reconoció esta semana que ahora es más un exiliado que un embajador. Se le está acabando también a Vecchio el pan de piquito, como decimos nosotros popularmente en Venezuela. Este señor Vecchio admitió el estatus real de su supuesta posición al ser inquirido por la periodista y activista opositora Carla Angola sobre Carla Angola, que ha recibido mucha plata para hacer propaganda a Juan Guaidó desde Miami. Carla Angola le preguntó sobre la continuidad en el pseudo cargo de este señor Vecchio, supuesto embajador en Washington, a partir del próximo enero. No obstante, el dirigente reconoció que ha hecho lobbies en el Congreso estadounidense desde 2014 para conseguir que las administraciones de turno apoyen las acciones del ala extremista de la oposición, algo que, según dijo, continuará haciendo. Y no le da vergüenza decir esto. Escúchenlo. Embajador, una cosa más muy breve. ¿En enero cree que le sigamos llamando a embajador? Bueno, dicen que ese título no se pierde. Ok. No, yo lo que digo es que yo por lo menos fijaré mi posición como la he hecho el día de hoy, sobre lo que le conviene al país. Y siempre lo repito, yo he sido más exiliado que embajador y desde que he estado en el exilio he venido haciendo lo mismo que hago el día de hoy. Las relaciones que he construido en el Congreso, en la administración, las he venido construyendo desde el año 2014. El apoyo a los venezolanos también desde que estoy acá. Así que lo seguiré haciendo y levantando la voz por los venezolanos, digamos, en cualquier espacio que me toque estar. Así que yo creo que mientras uno tenga claro sus objetivos, yo creo que es muy sencillo caminar por la vida. Yo entiendo las posiciones, entiendo la política, así que nada de esto a nosotros nos va a parar por el sueño de libertad. Y creo que lo más importante es que nosotros sigamos luchando juntos hasta que conquistemos la libertad desde cualquier espacio. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia